Presenta este bloque, el clon supermercados, donde todo es una oferta. Bueno, volvemos, estamos chusmeando como locos con Vero. Porque es verdad que están en un momento político ustedes de tratar de todo lo que dicen, realmente capitalizarlo de alguna manera cuando están ante las cámaras. Pero con Verónica hemos tenido siempre una charla tan amena, tan coloquial, tan informal. Fue una de nuestras primeras invitadas. Fue una de nuestras primeras invitadas. Que cuesta a veces como tratar de sacarte información desde ese lugar que te has propuesto, de esa responsabilidad grande que te has propuesto. Uno escucha muchas voces, ¿no? Y vos te debe pasar un montón que te irán por la calle bien Verónica, otros que te irán a ver, no te la van a ver Verónica, ¿no? Eso pasa. Pero, por ejemplo, algunos comentarios. ¿Cuáles son los más hirientes? Por ejemplo, si alguien te dice, estás muy facha, Verónica. ¿A qué contestás cuando alguien te dice que estás tirándote muy para la derecha? Siempre digo, en esto, Cata, siempre contesto lo mismo. Y es, yo soy fiel a mis convicciones y a mis principios y a lo que creo. Y yo sé que a algunos quizás no les gusta. Y es muy respetable. Lo que sí me hiere y me duele, por ejemplo, cuando fue la marcha, ¿no? Que yo me siento mujer. No, bueno, lo de la marcha fue aborrecible. Y eso me duele en el sentido de decir, ¿por qué estamos fracturados como sociedad? Porque eso muestra una fractura. Nosotros podemos pensar distinto. Pero yo voy a respetar, y si mañana a mí me toca estar gobernando este país, yo voy a respetar hasta el último momento que vos puedas decir lo que pienses y que puedas expresarte libremente en un país democrático, ¿no? Donde se respete la libertad de cada ciudadano. Lo que me duele es cuando se hace de manera hiriente, intolerante, despectiva. Y yo cuando me dicen, bueno, te corriste para un lado, que tampoco, a mí no me gustan las etiquetas esas derecha, izquierda, no, no. Sí, principios que defiendo, sí, valores. Entonces cuando me dicen, este, traidora o fascista. ¿Eso lo viste tú o te mandaron la foto? Porque vos vas a las marchas, nos hemos visto más de una vez. Nos vemos. Pero justo esta en particular no te vi ni tampoco fui, o sea que no te podía haber visto. ¿Lo viste tú con tus propios ojos o te mandaron la foto? No, me mandaron la foto. Pero yo ya en la marcha, cuando nosotros estábamos en la marcha, ya nos dijeron... Cosas feas. Muchas cosas feas, ¿no? Entonces yo decía, qué raro, porque levantaban unos carteles y varios que iban cantando diciendo vamos a abolir la prostitución, ¿no? Entonces eran carteles que planteaban eso. Y por otro lado decían, vamos a abolir la prostitución. Y a mí me gritaron puta. Entonces... ¿Eran mujeres? Sí, claro. Corrientes feministas. En ese mismo... ¿Y se lo gritaban en la cara? Sí, claro. ¿Cómo reaccionaste? Yo preferí... No replicar. Obvio. Yo preferí agarrarla de los pelos y revolcarla por el piso. No, en este caso... Pero sí, les confieso. Y además, a esa marcha... ¿Me has ido con tus hijas? Iba a ir con Camila. ¿Qué pasa? Porque nos hemos encontrado con niñas también. Iba a ir... Justamente iba a ir con mi hija más grande, con Camila, que habíamos conversado la noche anterior y yo digo, está bueno. Y ese día después, por distintas razones, por horarios y cosas, no pudo. Pero esas son las cosas que me duelen, sobre todo porque uno dice, ¿por qué no nos estamos entendiendo? Más allá de pensar... Aunque piense diferente que vos. Vivimos en el mismo país. Creo que tenemos... Podríamos aprovechar esta marcha como una causa común. Creo que perdimos la oportunidad de luchar por una causa común. Que para mí hay cosas que allí no se expresaron. Que tiene que ver con la desigualdad laboral. Que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Que tiene que ver con... Con cosas que tienen, por ejemplo, con herramientas que no se han conquistado, que no se han conseguido. A pesar de haber avanzado en una ley contra la violencia. Como los refugios, como los juzgados especializados. Creo que se perdió una oportunidad allí de pelear por una causa común. Y quedaron algunos movimientos. Yo también veía otro cartel que le decía, decía, las feministas somos anticapitalistas. ¿Sabes que se politizó mucho? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué puede entender? Primero, y esto no quiere decir si yo defiendo el sistema capitalista o no capitalista. Pero en los sistemas capitalistas, si uno lee, mira, en muchos de estos sistemas capitalistas, las mujeres han obtenido mayores niveles de desarrollo, especialmente mayores niveles de independencia económica. Yo una de las cosas que quiero para las mujeres, como me decía una trabajadora rural en Cerro Pelado, que unos días antes había estado, es luchen para que las mujeres podamos tener independencia económica. Que muchas veces es el gran drama que tienen las mujeres y mucho más las rurales. Entonces, ¿qué tiene que ver, no? Esos enfrentamientos que creo que no nos llevan a ningún lado y en todo caso nos separan más. Le hacen daño. Le hacen daño a la sociedad. La falta de tolerancia es tremenda. Ayer nos visitó Daisy Turnay, que por otra parte, por si no viste el programa, te digo que está de acuerdo contigo en el 2%, siendo generosa, dijo ella, pero te respeta mucho. Yo la quiero, la quiero a Daisy, le mando un beso porque la quiero y ella sabe. De que Cata le preguntó justamente, que te hicieron una pregunta al aire, se lo digo, y llego que no, que prefiere respetar porque se nuclea como mujer. Y me parece que eso también forma el signo, que estando en las antípodas de pensamiento, se respetan como tiene que ser, ¿verdad? Y más como mujer. Y más claro. Yo pienso, en el plano ideológico pensamos muy distinto y en el plano de las ideas y de las propuestas. Yo creo que estoy convencida que las dos queremos lo mejor para el país. No tengo ninguna duda. Por caminos distintos, pero las dos queremos lo mejor para el país. Y ella desde su lugar, y que es una mujer muy guerrera y que ha dado una lucha, yo creo que ella en el Ministerio del Interior cuando estuvo debe haber dado todo lo que podía. Para mí, insuficiente o con herramientas que eran equivocadas o erradas o con visiones ideológicas equivocadas. Hay que estar, ¿no? Porque ellos han sido dominados por hombres. Entonces yo le valoro eso. No me quiero olvidar lo que te quería preguntar puntualmente. Las encuestas, nosotros que estamos por fuera muchas veces, miramos las encuestas. Vos no estás muy bien posicionada últimamente, por lo menos en las últimas encuestas que han salido. ¿Vos le das corte a las encuestas? Mirá, y ya te adelanto una encuesta que va a salir en estos días que nos da un poquito mejor. Bueno, mejora. En realidad, primero, a mí no me gusta criticar las encuestas si los números dicen que no me dan como me gustaría, ni digo qué buenísimas que están si me dan un número favorable. O sea, como hacen muchos, ¿no? Ah, si les dan mal, no valen nada. Tomo las encuestas, son fotografías, y todavía son como instantáneas, son cada vez más rápidas. Y en una elección interna, que es la que tenemos ahora, el último domingo de junio, en realidad son relativas. ¿Por qué? Porque es una elección voluntaria y son muy dinámicas, cambia mucho el voto allá adentro. Y miremos, te voy a dar un ejemplo, Nelson. En la última elección pasada, en la elección de la interna pasada, el favorito, que era Jorge Larrañaga, hasta la última encuesta, el último, te diría que el último día, nosotros estábamos, yo estaba adentro. Ganaba Larrañaga y Larrañaga perdió. O sea, hay que tomarlo con la elección y la encuesta más importante es de la del último domingo de junio. Y a nosotros el apoyo y el respaldo que venimos sintiendo es bueno en la gente. Nani, ¿considerás que es bueno que Sanguinetti retorne a la política? Ah, qué buena pregunta que haces, Nani. Ay, me da miedo la respuesta con esa previa. ¿Cómo la contesto? Sonó, 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 sonó como una previa media dura. Primero, por supuesto yo no, no voy a entrar en internas coloradas ni mucho menos. Para mí, por supuesto alguien que fue dos veces presidente, vaya si tiene una trayectoria y un respeto y merece todo mi respeto. Pero yo creo que cada uno es hijo de su tiempo. Y me parece que para el mundo que se nos viene, para el mundo de nuestros hijos, para nuestro propio mundo, a veces yo elijo personas o gente que mire mucho más hacia adelante. Yo estoy pensando, yo soy parte de una generación que me quiero hacer cargo del país y estoy pensando en el país de los próximos 10, 15 y 20 años. Entonces creo que eso es parte de lo que quisiera dentro del sistema político. Pero bueno, en estas cosas vale mucho el asesoramiento, la experiencia de quienes han pasado y han transitado y han gobernado este país. Pero me gusta mirar para adelante. Entonces, respeto, pero bueno, esa fue parte de la respuesta. ¿Tienes ahora puesto desde un lugar completamente distinto? ¿La incursión de Sartori? ¿Lo conoces a Juan? Me parece que está muy bueno. Lo conozco a Juan. Sí. Lo conocí casi simultáneamente con ustedes. Era la pregunta del spot y creo que ya todos podemos decir, lo conozco a Juan. Sí, lo conozco. Yo creo que si tengo que apostar, apuesto a la renovación, a las nuevas generaciones, a los que estas cosas tienen que ver con no solamente la capacidad, por supuesto, por la edad, por el tiempo, por la dedicación, por la energía, por un montón de cosas. Me parece que le vamos a poner al país desde otro lugar y con otra mirada. Entonces, no quiero desmerecer a uno versus el otro. Creo que cada uno con su edad, la experiencia y con la renovación, ¿no? El empuje y las ganas de ver más allá de lo que viene para el país. El futuro del trabajo, el futuro de nuestros hijos. A mí me parece que está bueno que gente joven quiera apostar y trabajar por el país. Y que sean outsiders de la política, ¿te parece que es justo también que alguien llegue que no tiene capaz ningún tipo de... Como un Novik, ¿no? Un hombre empresario que viene de otro palo. Es que eso hay que, en realidad... También se ve en el mundo, ¿no? Se ve en el mundo, pero sobre todo cuando esta... La pregunta debería, o yo haría otra pregunta a eso, es... ¿Qué hicieron los políticos para que pasara esto o para que se sacara esta gente? O sea, la pregunta nos la tendríamos que hacer los políticos, es decir, ¿por qué en realidad hoy la gente tan desilusionada busca lo más alejado de la política? Entonces, acá el culpable no es él, ¿no? Él es alguien que vino y quiere dedicarle o darle tiempo a su país. En realidad la pregunta es hacia otros que han hecho, han mancillado lo que es la política. De hecho, él, una de las cosas que plantea en la mayoría de las entrevistas es que él no necesita la plata de nadie, él no va a pagar costos políticos por pedir plata de nadie. ¿Vos qué pensás de eso, de que él use ese argumento? Que está bien, yo pienso lo mismo. Que en mi caso tengo puntos parecidos con... Yo no llego a la política para buscar ni un lugarcito, ni beneficiarme con el dinero, ¿no? Como han hecho otros, lamentablemente, que han buscado a la política para... Pero ninguno llega a la política diciendo yo llego a la política para buscar esto. En realidad es algo que después se nota o no. Bueno, pero muchos están allí buscando su... Hay muchos que se les nota y están allí buscando a ver cómo hacen... Muchísimos, y yo lo he visto, Cata. Muchísimos están ahí a ver cómo hacen para asegurarse cinco años más. Hablan y se suben a los estrados y hablan de moral, hablan de ética, hablan de... Populismo. Y apagaron la cámara y en realidad están pensando solamente... Están con calculadora electoral pensando cómo se sostienen cinco años. Y no están pensando cómo hacemos para que el país de verdad funcione. Solamente están pensando en su sillón. Y en cómo hacen para... Si adentro de... Incluso pueden conseguir algún currito y algo que les permita mejorar su condición económica dentro de esto. Entonces la gente se empezó a dar cuenta. La gente no es tonta. La gente no es tonta. Entonces se empezó a darse cuenta que había muchos que estaban aprovechándose de esto. Cuando la vida, la política en sí misma es una tarea tremendamente noble y tremendamente digna. Que es nada más ni nada menos que servir al otro. Pero muchos se creen que todos los ciudadanos tienen que... ¿No? Se sirven de... En lugar de servir a... Ahí ese es el cambio más importante que creo que tiene que darse finalmente en la política. Ojalá que seamos muchos los que entendamos eso. Sí. Hay una frase por ahí que dice que la política no es lo feo, sino algunos políticos. No como sistema. Exactamente. Exacto. Durante muchos años históricamente gobernaron blancos y colorados. El gobierno, nuestro gobierno lleva 15 años, más o menos, el gobierno del Frente Amplio actual. Algo bueno de derecho, desde tu perspectiva, ¿qué tres cosas buenas hizo el Frente Amplio? Bueno, hay distintos momentos para analizar eso, ¿no? Yo creo lo mismo. Yo creo que no hay blancos o negros en estas cosas. Hay tonalidades de grises. Al arranque del primer gobierno del Frente Amplio se hicieron muchas cosas. La creación del Ministerio de Desarrollo Social en el 2005 fue una muy buena cosa. En ese momento. No es el Ministerio de Desarrollo Social hoy, ¿no? Que hoy es un club de amigos. No, aparte en el ojo de la tormenta permanentemente. Y hoy se fue deteriorando y se fue transformando en una herramienta clientelista. Pero en la creación era necesario. Miren, en el 2002 había una crisis económica y una crisis social, una crisis humana importante. Y había que atender a muchos que estaban en una situación grave. Y por eso el Ministerio de Desarrollo Social era una herramienta fundamental para eso. Y para mí eso fue una cosa buena. Lamentablemente, el problema fue que todas esas personas que estaban graves, que había que atenderlas. Y esto siempre lo pienso como si fuera cuando alguien entra en un CTI. Está grave, a punto de morirse, hay que salvarle la vida. Bueno, esas personas entran y el médico le pone la máscara de oxígeno, los enchufan y los tratan de salvar. Esa persona, el médico trata de salvarlo y que esa persona pase a un intermedio, de ahí a una sala común y salga caminando solo del hospital. En el Mides había muchos que había que cuidar, salvarles la vida. El problema ahí fue que durante todos estos años, desde el 2005 y hoy estamos casi en el 2020, siguen enchufados. Entonces están todavía, o sea, ahí no hay una búsqueda real de darles las dos, para mí las dos herramientas más importantes que te dan libertad y dignidad, que son el trabajo y la educación. Entonces, en el 2005 el Ministerio de Desarrollo Social, no es el del 2019. ¿Qué otra cosa? El plan Seibal. Tenés que ser un poquito más breve en estas dos porque nos tenemos que ir a pausa. El plan Seibal. Creo que todo lo que ayude a las herramientas y el avance en nuestras, en las futuras generaciones me parece que está bueno. Y no se me ocurre otra cosa hoy así. La ley del aborto seguro que no. Chán, ese ajusto no era. ¿Te tratarías hablar con el colectivo trans? Sí, quisiera hablar. Sí. Es más, he conversado cuando en la Comisión de Desarrollo Social vinieron y estuvimos intercambiando ideas, sin ninguna duda y con mucho gusto. Porque además ahí creo que hay una cosa que se confunde. Que yo esté en contra de esa ley, que haya votado en contra, no quiere decir que esté en contra de las personas trans. Al contrario, defiendo, respeto y voy a respetar siempre a aquella persona que haya elegido, que haya querido o que se haya sentido de una manera distinta. Voy a respetar que pueda vivir en un país, en este país, en mi país, y que no sea discriminado. El tema es que yo no creo que esta ley colabore a terminar con una discriminación que no es normativa, no es jurídica, no cambia en un papel. La discriminación es cultural. Empieza en tus hijas, en mis hijas, en nuestros hijos, cómo educamos en esa convivencia donde alguien que haya elegido una manera diferente de vivir, la tenemos que respetar. Y no creo que esta ley ayude en ese camino. Muy bien, obviamente que seguiríamos hablando. Cada vez que, digo, seguiríamos hablando con... Esto es tremendo. Nos juntamos, me voy a tomar unos mates el lunes. ¿El lunes? ¿Qué tengo que hacer el lunes? A las 4 de la tarde nos juntamos en casa, a ver, seguimos hablando. ¿Sabes que la ley del aborto es un tema? ¿Qué tema de verdad, como ciudadana? Porque yo creo fervientemente lo de la ley del aborto. Y una mujer como vos, con lo inteligente que me pareces, teniendo hijas, me impresiona cómo estamos paradas en un punto tan diferente de criterios. Me impresiona, no podemos debatirlo ahora. No, no podemos debatirlo, pero eso, lo que pasa es que atraviesa, son cosas, cuando atraviesan cuestiones hasta filosóficas. Pero a mí me atraviesa filosóficamente. Yo soy una mujer cristiana, católica, apostólica, romana, pero sin embargo, la verdad que me parece un desacierto enorme. Pero sería para hablarlo, eso sí, con varios termos, no solamente con uno. Me vengo, con uno, con uno. Muy bien, un aplauso a Verónica. Un placer charlar con ella y le deseamos lo mejor como a todos. Tremendos panqueques. Cada uno que ha venido le hemos deseado lo mejor, pero humanamente... Ayer vino Daisy y le dijimos presidenta. Y esa foto con Viole, eso me encantó. Si no pueden matar tus hijas, son una belleza, unas muñecas. Te lo tiraste bien en Twitter cuando hablabas con ella chiquitita que explicaba lo de las medias. Madre mía, qué niñas. Nos vamos a una pausa, Tincho. ¿Con qué música vamos a despedir a Verónica? Y bueno, Elvis Costello ya le hizo una canción a Verónica. Varios le hicieron una canción entre ellos. Este Calamar, o qué sé yo, Pito Páez. Pero Elvis Costello le hizo una canción, se llama Verónica. Así que con Verónica nos vamos a la pausa. Y ya venimos por más acá, te quiero ver. Hasta las cinco y media juntos para acá por PTV. Así que Verónica, ya venimos. Verónica, ya venimos. Verónica. Verónica.